El director ejecutivo de la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia, Farid Jones Zárate, ha anunciado una situación preocupante en el abastecimiento de gasolina para el distrito de Barranca Bermeja. Según su declaración, actualmente solo quedan disponibles 12.000 galones de gasolina, esto para abastecer a todo el puerto petrolero. La razón detrás de esta escasez se debe a los bloqueos que persisten en la Ruta del Sol, en la vía que comunica a Barranca Bermeja con Bucaramanga. Hay siete estaciones de servicio que no cuentan con combustible, desde la noche anterior se quedaron sin combustible, hay varios vehículos represados en la vía tratando de llegar a las plantas mayoristas para poder abastecerse combustible y en el transcurso de la mañana ya hay tres estaciones más que nos quedarían sin combustible, sobre todo gasolina que es lo que más está escaseando en este momento en Barranca Bermeja. En temas del diésel todavía tenemos parte de producto que es lo que facilita para el tema de las empresas que manejan el tema del diésel. Estas protestas y cierres viales han impedido el paso de los vehículos de transporte de combustible, lo que ha generado dificultades en el suministro de gasolina en la ciudad. Pero en gasolina ya estamos escaseando, yo creo que finalizando la tarde de hoy casi el 70% de las estaciones de Barranca Bermeja van a quedar sin combustible. Yo creo que mañana sobre el mediodía si no tenemos abastecimiento real podríamos quedarnos sin combustible en la ciudad de Barranca Bermeja. Esta situación puede tener un impacto significativo en la movilidad y el transporte, asimismo en la vida cotidiana de los ciudadanos y las empresas de la región.